¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y bueno, este es otro video más accesorios para videoconsola de juego Solo les muestro este que es el control para el Playstation 3 Pues este control lo vine a comprar ya hace ratillo Ya hace algunos días Pues me llevé una sorpresa porque fue a una tienda de videojuegos Y lo encontré muy barato A comparación de otras tiendas que lo venden a pesar de que es usado Lo venden algo caro Entonces no me la pensé dos veces, lo compré Dije para tener un control extra Hay veces que yo y otro cuate jugamos al Playstation 3 Y nos ponemos ahí a veces a jugar A veces que hay una persona extra y hace falta un control Y bueno, por eso mismo lo compré Y bueno, ya al llegar a la casa lo cargué Dije voy a calarlo a ver si sirve, si funciona Total de que lo cargué Y ya lo puse en mi Playstation 3 El gordo, el de 80 GB Entonces lo calé y bueno, ya me puse a jugar unas partidas ahí en línea Total de que se me hizo raro que no vibrara Entonces pues bueno, me metieron opciones Total de que la vibración sí estaba bien Pero pues se me hizo algo extraño Bueno pues ya lo chequé Dije pues a ver a lo mejor tiene algo flojo o algo Pero no nada Entonces pues al checarlo En esta parte de enfrente Mire que decía solamente zigzag 6 Entonces pues bueno Yo chequé el otro control y decía DualShock 3 Entonces me hizo raro Entonces pues no me la dudé dos veces Y hablé a un amigo Que tiene un Playstation 3 cuando salió un nuevocito Uno de 60 GB Y le pregunté aquí que decía la parte de enfrente Entonces me dijo no pues este Dice Dual Perdón este Dice zigzag 6 ¿Por qué no? Dice porque Compré un control pero no pues es ese Y bueno no me No me di cuenta hasta allá Hasta el último de que pues este es uno de los primeros controles del Playstation 3 Que no tiene vibración Simplemente no más sale el control Y bueno si sacas es porque tiene un sensor en la parte de adentro Que hace Que tenga jugabilidad el control Lo muevelo de esta manera Y bueno pues este Pues de hace tiempo quise conseguir uno de estos controles Y por accidente me lo Lo vine a comprar Y pues bueno este control es pues Mucho muy similar al otro Igual de todo Las dimensiones Este El tamaño Todo 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 igual Y bueno este Pues lo vine a conseguir La diferencia de un control a otro es que por ejemplo en esta parte dice zigzag 6 Y la parte de abajo dice dual shock 3 La diferencia de este a otro Por aquí tengo el otro control El que Que viene siendo este Este por ejemplo lo tiene en la parte de encima Dual shock 3 Y luego dice abajo zigzag 6 Entonces Pues es una Una sorpresa que me lleve de este De este tipo de controles Pues el control zigzag 6 Es un poquito más ligero El otro es un poquito más pesado No es mucho la diferencia Voy a poner así los controles Para que vean la diferencia de un control a otro Por ejemplo en esta parte dice zigzag 6 Aquí en esta parte Y en esta otra Dice dual shock en la parte de encima Y en la parte de abajo dice zigzag 6 Entonces Entonces pues es este Pues este control primero que salió para el playstation Los primeros modelos Y después pues este salió para los La segunda Los segundos modelos de playstation 3 Que fueron 80 120 gigabytes Y bueno pues el playstation gordo Pues bueno ya tengo Otro control más No más simplemente Les quise compartir este Pues esta sorpresa que me lleve con este control Pues un control que funciona muy bien No este No tiene fallas de nada Simplemente que porque no tiene Vibración Y bueno pues espero que les Les sirva por ejemplo Si llegaran a comprar un control Pues este Para que chequen esto Y bueno pues nos vemos Para la próxima en el siguiente video Hasta luego y gracias 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 Gracias